Hola gente, ¿cómo están? Escuchen el lugar en donde estoy, el silencio que está Es en un tramo de selva en galería que había sido destruido por la misma arenera que puso ese caño Donde vinimos en un video pasado, creo que el año anterior Y pues el lugar se está restaurando bastante bien, como pueden apreciar Escuchen las aves, si se llegan a escuchar en el video Allá de esta calle tenemos tres cuadras y estamos en mi casa Como pueden apreciar está muy tranquilo el lugar, así que vamos a recorrerlo Y les voy a ir mostrando todo y si encuentro algún tronco interesante me lo llevo para el acuario Este árbol es conocido como sangre de drago o sangre de dragón No solo por el color de las hojas, que son parece lanzas rojas Sino también por el hecho de que la corteza, al quitarla, debajo es de un color rojo Un rojo muy intenso y su sabia también es como un ámbar rojo, muy muy intenso Y de allí viene su nombre Es uno de los árboles que está retomando el lugar, como pueden ver ahí hay algunos retoños Allí hay otro Allá también hay, no sé no es, aquel de allá pequeñito también es otro Y pues el lugar se está recuperando bastante bien, aunque hay mucho más espacio de pasto que antes Que con el tiempo va a ir desapareciendo cuando la arboleda se haga más densa Y ese es el camino por el que bajé Y ahí ya está el río Y del otro lado, eso que se ve ahí es una isla Les voy a dejar una captura de Google Maps para que vean el tamaño que tiene No solo está cubierta de selva en galería por todo su alrededor, sino que en el interior también Hay algunas pequeñas zonas despejadas de pasto Y hay unos humedales internos Y del otro lado, en aquel extremo, para allá que no se ve desde acá Se encuentra un banco de arena enorme donde han ido a naves acuáticas Bien, voy a seguir recorriendo el lugar para mostrárselo Bien gente, estoy acá ahora bajando por el lado de la costa Vamos a recorrer esta parte de la selva en galería Como ven está todo muy tranquilo, hay poca gente acá De hecho hasta el momento no me crucé con nadie, había salido un auto que estaba acá Pero el lugar está bastante tranquilo No sé cómo se ha de escuchar el viento en el micrófono del teléfono Bien, allá comienza la isla Allá desemboca un arroyo del lado de Brasil Porque no sé si muchos de ustedes están enterados Pero mi localidad es el Yapeyú Un pequeño pueblo que se encuentra a orillas de este que es el río Uruguay De hecho es más ancho que esto Acá se ve pequeño porque está la isla en el medio Del otro lado sigue el río Pues está justamente en la frontera con lo que vendría siendo Brasil De hecho esa isla es parte del territorio de Brasil ya Entonces es un lugar bastante tranquilo, bastante diverso Como les dije de aquel lado es todo selva y humedales en la isla Es impresionante, la isla entera está cubierta de humedales Excepto unos pequeños claros donde suele haber algo de ganado Pero es impresionante, la isla está deshabitada Así que es territorio de la naturaleza Y de este lado nuestro pueblo, como es un pueblo pequeño Tenemos estos inmensos tramos de selva en galería Que son en verdad un espectáculo Y escuchen el silencio que hay Y escuchen el silencio que hay Este video es muy probable que no le ponga música de fondo Ya estoy hablando bastante despacio para que se escuche el entorno Así que es muy probable que no le ponga música al video Así se puede escuchar por completo el lugar Bien corto y sigo avanzando un poco y les muestro más Avancé un poco y encontré este pequeño sendero Que usan los pescadores para moverse por acá Esta planta no es lo que están pensando Es un árbol autóctono De lejos parece otra cosa Miren estos viejos árboles En esta zona están intactos Así era el árbol en todo el lugar Allá donde fue devastado Pero por suerte La gente logró Entrar en razón Y decidió preservar lo suyo Y se corrió a la arenera de acá Entonces el lugar se está restaurando lentamente Donde fue destruido Y estos otros lugares fueron preservados Por la gente Acá hay un pequeño claro Que habían abierto con las topadoras también Cuando estaban limpiando allá Y también se está restaurando Ese es otro pequeño retoño de sangre de drago Otro árbol Y hay un montón de otras plantas Creciendo acá Aguaribay Orquetero Y otros árboles más Que están recuperando la zona Como ven la cantidad de madera que hay Es impresionante La mayoría ya se está descomponiendo Por el que está hace mucho tiempo Y voy a ver si encuentro algún tronco pequeño Para el acuario El suelo está así de reseco Porque esta parte de la selva Como es una selva en galería Se inunda Cuando el río sube de nivel Todo esto queda bajo agua Hasta aquella zona de allá Entonces es una zona bastante interesante Por el hecho de que se mantiene Con los ciclos de inundaciones De crecientes Y de sequía Y la diversidad que encontramos acá Cambia muchísimo De acuerdo al Al evento climático en el que se encuentre Ahora esta parte Como está muy cerca de la ciudad Prácticamente no Va a ser imposible Poder ver monos en los árboles Pero si nos alejamos un poco más Hacia allá Algunos kilómetros Que no lo voy a hacer Podremos llegar a encontrar algunos Bien Avanzo un poco más Hasta Claro por allá Y les sigo mostrando Bien Voy a avanzar un poquito más A ver que encuentro Y Me estaría regresando ya Porque Está oscureciendo Son casi las 6 de la tarde Y a las 7 menos cuarto Ya oscurece Así que Tendría que estar regresando Acá hay otro pequeño claro Pero acá ya está bastante oscuro Miren la diferencia de luz El claro Y si venimos rápido acá Se ve lo oscuro que se encuentra Allí está El río Estoy Moviéndome justamente Por la selva en galería Así que estoy a pocos metros De la costa Y Voy a avanzar un poquito más Voy a entrar acá en este lugar Que está bastante interesante Para mostrarles Cómo se ve Dentro de la parte más espesa De la selva en galería Como ven la luz ya es bastante escasa De hecho al teléfono le cuesta Compensarlo Y ahí tenemos el pequeño claro Como ven acá tenemos De nuevo un pequeño sendero Usado por los pescadores Para llegar a Los lugares donde guardan Sus canoas Acá de nuevo ya tenemos El suelo densa Cubierto por vegetación Y Madera Vamos a llegar hasta allá Que es otro claro Y Ya me regreso Como pueden ver es inevitable Que haya basura El río tiene muchas Ciudades y pueblos A su alrededor Y la basura Inevitablemente Termina en el río Y cuando el agua sube Deposita todo dentro De la selva en galería Y en algunos humedales Linderos Así que Esa parte es inevitable Por más Aislado y natural Que sea el lugar Vamos a encontrar La huella Del Del ser humano Estoy escuchando Movimientos Que parecen Parecen ser ciervos O algún otro animal Marigano En aquella zona Puede ser incluso Ganado Allá donde la arboleda Es más densa Prácticamente no hay Vegetación debajo Ahí como ven El río Está a unos metros Bien gente Me regreso Y les muestro Una pequeña parte Que no les mostré Al llegar Bien ya estoy llegando De nuevo Allá ya se ve El caño En el agua Y me conseguí Estos dos tronquitos Estaba lleno Pero los únicos Que entran en mi acuario Y no ocupan mucho espacio Son estos dos Para sustituir Los que están viejos Que las viejas Del agua Ya lo comieron todo Así que Me llevaré Estos tronquitos Ahora cuando salga Ya les mostraré Algo bastante Interesante Bien Ya llegué A la parte desfrijada Ahí está el caño Que fue lo que dejó La empresa Una vez que la gente La corrió de aquí Y como ven La arboleda Alrededor Se está sanando Se está sanando muy bien Allá andaron los pescadores Y de este otro lado Tenemos a otros pescadores Eso están bien Están bien en la orilla En la orilla De la selva En galería A esta hora Empiezan a picar Los dorados En esa zona Así que Por eso Están ubicados allí Bien Les voy a ir a mostrar Lo que les quería Mostrar al principio Este es un pequeño tramo De selva En galería vieja Que quedó Al costado De donde Despejaron Para la avenera Y acá es donde veníamos De pequeño De hecho Todos estos árboles Viejos Son de cuando Nosotros veníamos A pescar Y pasábamos La tarde Bajo la sombra De estos Árboles De la costa En este lugar Aquí hay un sendero Para autos Porque allá Donde está Aquel árbol allá Ahí donde apunto Ya comienza El bungalows Del pueblo Donde vienen Los turistas Y la entrada Que hacen con los vehículos Es por allá Es más fácil Entonces vienen Con los autos Por ahí Cruzan por este tramo De selva en galería Y vienen al descampado Que dejó La arenera Para pasar la tarde Con la familia La gente Traen su auto Una parrilla Como ven Hacen fuego En algunos lugares Y pasan Y pasan el día Y pasan el día Acá Pero esta Es la arboleda Vieja De cuando yo era Chico Hace unos 15 o 20 años Atrás Les estoy Contando Y Bajo la sombra De estos árboles Que eran un poquito Más pequeños Que ahora Pasábamos la tarde Pescando Y la gente Todavía lo sigue haciendo De hecho No sé si se nota Pero En la corteza De estos árboles La gente Solía escribir Nombres Y otras cosas Como se ve ahí Escuchen el silencio Bueno No escuchen Mejor dicho Solo el viento Los insectos Las aves Y los anfibios Haciendo Sonidos Bien gente No hubo Recolección De peces En este video Pero Les mostré Un pequeño Lugarcito Que A mi me encanta Que me queda A tres cuadras Y media De mi casa Es un lugar Donde Hoy vine Solamente Para Distraerme Un poco Pero Donde Solía Solía Pescar Desde pequeño Esto Acá Era todo Selva Como lo otro Que estuvieron Viendo Acá había Un clarón Bajo Árboles Gigantes Como esto El clarón Que se ve Acá Seguía Todo ese Lugar Que ahora Se despejaron Y El único Árbol Que quedó En pie De los Que estaban Ahí Es este Y aquel Viejo Sauce Que está Ahí Son los Únicos Que quedaron Pero La naturaleza Está retomando De nuevo El lugar Y espero Que próximas Generaciones También sigan Disfrutando Este lugar Como lo hicimos Nosotros De niño Con mis hermanos Y como Muchas otras Personas Acá del Pueblo Así que Con estas Imágenes Dejo El video Me despido De ustedes Y espero Ya en un Segundo video Ver si Muestro algo De recolección De peces Bastante Abundante Tengo que Recorrer Las alcantarillas Para buscar Un punto Bastante Interesante Donde Colectar Y que El video Sea productivo En ese sentido Bien Les dejo Con tomas Del lugar Y les doy Un saludo A todos Y nos vemos En un Siguiente Video Siguiente 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 Gracias por ver el video.